Música Hola amigos de Youtube, aquí Tutorial de Sumar trayéndoles un nuevo video tutorial bueno, este video tutorial consiste en cambiar su barra de progreso que me refiero con barra de progreso me refiero a esta pequeña barra esta es de color verde yo se las enseñare a cambiarla por un color azul, claro o un celeste muy bonito bueno, lo primero que hay que hacer es irse en este link que se los dejaré en la descripción copiarlo miras el navegador web ya saben, entramos desde Megauplan sube por mi barra de progreso a sur y Tutorial de Sumar bueno, esperan los 45, los 40 segundos bueno, yo lo tenia abierto en la pestaña y aquí esta vean aquí en Descarga Normal y ya saben todo lo demás bueno, ya una vez que ya hayan entrado lo descargan y les quedara un archivo RAP asi como este les queda algo asi bueno, lo que hay que hacer es darle clic derecho y en Extraer aquí no tardara mucho vamos a ver ya en Extraer y queda una carpeta con el mismo nombre esperamos a que se retarga la primera ya abrimos la carpeta y para checar que todo esta en orden traerá tres carpetas a la original barra azul y parche universal bueno estas por si no tienen parche en su Windows 7 abren esta carpeta y ejecutan la aplicación que estan corriendo según su Windows 7 estan corriendo un sistema operativo de 64 bits abren esta la que dice 64 y estan corriendo un sistema operativo de 32 bits asi que ejecuto esta el botón derecho y ejecuta tambien el administrador le damos aqui en OK y aquí le damos en SIN y aquí se les estará habilitando este no esta parchado se les habilitara esta 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 un botón cierto que es parche le dan click aqui le dan click aqui le dan click le dan click le dan click le dan click aqui le dan click si y luego se les aparece un botón que dice que es reiniciar ahora entonces le clic en si reinicien y siguen con el video tutorial ya se les aparece bueno ya reiniciado su computadora ya pueden darle la clara a esta y lo que van a hacer es darle la que dice barra de progreso original bueno no disculpe barra de progreso original abren esta y traeran un nuevo archivo que diran aero lo siguiente que van a hacer es darle el equipo y abren un disco local el que tengan por donde tengan instalado su windows en la carpeta que diga windows y se meteran una que diga las vouchers y vamos a buscarla y le damos a atm y y y y y y y y y este es el archivo que les queremos cambiar lo que vamos a hacer es darle botón derecho a este archivo le vamos a dar en propiedades le vamos a seguridad en la presión seguridad y en opciones avanzadas aquí le damos en la pestaña de propietario aquí le vamos a dar en editar y le vamos a seleccionarla que digan listadores le vamos a aplicar y aceptar aquí le damos en aceptar y una vez más en aceptar y ya lo que vamos a hacer es moverla o retirarla de ahí moverla donde estés quiera y lo que van a hacer es darle van a copiar esta barra van a copiar y la van a pegar aquí y a la que dice aero a la que dice aero y ya lo que van a hacer es cerrarlo y esto y cuando quieran volver a regresar a su barra verde que no les haya gustado que no creo que esto pase ahora necesitan que diga aero original y igual quitan esta este archivo de aero lo mueven al escritorio y lo reemplazan por este y ya y solo les queda que se puede reiniciar o pueden cerrar sesión lo que se les haga más fácil a mi se hace más fácil cerrar sesión que es mucho más como se dice mucho más rápido y mucho más efectivo cerrar bueno no efectivo sino que más mucho más rápido más que nada es más rápido cerrar sesión y cuando vuelvan a iniciar ya tendrán su barra de proceso cambiado bueno yo cierro sesión y pero no el video cuando ya haya abierto sesión bueno eso es todo y hasta la próxima adiós tu aquí otra vez después de abrir la sesión de su windows 7 bueno se van si quieren checan a windows update y checan la barra de progreso y se darán cuenta que ya es un azul claro un celeste y ya está muy bonito y le da una mejor vista a su windows 7 bueno y también otra cosa pues se quiere decir que estoy aquí con un amigo tutoriales nico aquí están que hacen muy buenos hola amigos de youtube suscríbanse a los canales del team bueno eso era bueno eso es obvio que se tienen que suscribir a los canales y en la descripción del video les dejaré los el link de todos los de todos los usuarios que están ahorita en el team si están en digital hd y eso era todo pasense por su canal de nico está muy bueno hace muy buenos tutoriales y hasta la próxima saludos algo que quieras agregar nico no saludos saludos ya saben eso es todo y hasta la próxima no 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 no